Ahora les contamos la historia de superación de Daniela, es una mujer colombiana que intentó ayudar económicamente a su familia buscando un empleo en nuestro país, pero fue víctima de violencia física, psicológica y sexual. El apoyo social es fundamental en estos casos, ella lo encontró en Proyecto Esperanza. En cuanto yo las conocí, sentí paz, dije, lo estoy logrando. Eso pensó al hablar con los profesionales del proyecto tras pasar cinco meses ejerciendo de manera forzada la prostitución. ¿Será que voy a poder ser normal? Porque yo quería volver a sentirme una chica normal. Ella no conoce cuáles son sus derechos aquí, no sabe muy bien a quién recurrir, tiene muchas dificultades económicas, está muy preocupada por la situación de su familia. Esta entidad especializada ha ofrecido apoyo integral a Daniela y a más de 1.900 víctimas de trata, mujeres que han sufrido una vulneración de derechos y un atentado a su dignidad. Lo que han vivido tiene mucho estigma y se sienten señaladas, surgen sentimientos de culpa. Ayudarlas a recuperar su libertad, su autonomía, su capacidad de decidir sobre su vida y a partir de ahí dar pasos y salir adelante en lo que cada una de ellas quiere lograr. El miedo es algo que aparece de manera continua, el miedo por su integridad, el miedo por su familia en su país de origen. Proyecto Esperanza Doratrices forman parte del recurso regional a la atención de víctimas de trata. Tienen un teléfono 24 horas para ayudar a estas mujeres. La trata es un delito grave que vulnera los derechos humanos. Cada año existen 2.500.000 víctimas en el mundo, aunque se calcula que solo se identifica una de cada 20. Saqué fuerzas de donde no sabía que tenía. Me enseñaron que se puede soñar y que si se trabaja en los sueños se pueden cumplir. Ahora Daniela trabaja, se sigue formando y colabora con la Escuela de Liderezas del proyecto para ayudar a otras mujeres.